Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita Y en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y bondad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no he de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no he de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor ¡Gracias! ¡Gracias!